Siento bien contento yo, Dalis, porque hoy tenemos la broma del por cuánto lo hace. La idea más original, la que ganó mil dólares. La semana pasada, pues hoy la vamos a ver. Pero vamos a ver, inmediatamente vamos con la primera broma. No, vamos a ver ahora... No, no, dentro de un ratito. ¿Está bien? Vamos entonces a la primera broma del lente loco del programa de esta noche.